Diego, acabas de ver el partido de Colombia, vivirlo con una emoción grandísima en el restaurante Montserrat de Miami ¿Qué nos puedes decir de lo que se vivió hoy aquí? Bueno, contentísimo por ser colombiano y toda esta gente que nos acompañó en este restaurante Yo creo que Miami está loco ya Colombia se siente bastante por lo que es un equipo que en Sudamérica nos va a representar bien Como viene Chile, como viene Brasil Así que estamos luchando como este partido se luchó hoy Yo creo que vamos a tener el siguiente partido con esta alegría ¿Confiado en Peckermann? Bastante, bastante porque es un técnico de respeto Yo creo que a los colombianos nos hace falta eso Un poquito de presión y una persona que nos dé represente un poquito de respeto para hacer el trabajo que tenemos que hacer ¿Hay que mantener la alegría? No te entiendo ¿Hay que mantener la alegría? Claro que sí, yo creo que son seis puntos que llaman a nueve para quedar primeros en el grupo Gracias Gracias